Señor, abre mis oídos para que tu palabra entre por ahí, se aloje en mi corazón y pueda actuar de hoy en adelante. Que me cambie, que me haga nuevo ser y que no tenga que estar viniendo todos los fines de semana. Yo los espero, no tenga que estar viniendo todos los fines de semana a escuchar lo mismo, porque yo ya entendí y cambié. Amén. Ok, vamos bien, si pasó. ¿No se oró por la ofrenda? El pastor está hoy en las nubes. Aquellos tragaron, estaban, come y come, dejaron de tocar por comer y el pastor no comieron. Regresen a comer. Se oró por las ofrendas y el pastor no. Está borracho. ¿Cuál tomó el pastor? Es que los separan. Hay unos con alcohol y otros sin alcohol. Iglesia, saluda a los niños que están llegando, por favor. Porque de ellos es el reino de los cielos. Es muy importante que ellos escuchen también esta palabra, porque si ellos desde pequeñitos, desde la edad que ustedes tienen, entienden lo que se va a hablar hoy, su vida va a ser totalmente diferente. Va a ser llena de milagros. Porque los milagros no se pueden ver por la falta del tema del día de hoy. Ok. Si usted nunca ha visto un milagro, es porque tal vez el tema de hoy le interese y lo tenga que escuchar. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la honra. Como eso es una clase, ustedes pueden levantar su mano y decirme, por favor, qué significa para usted la honra. Levanten sus manos, por favor. Domingo, para ti, ¿qué significa la honra? Obediencia. Verónica. Respeto, dice Verónica. ¿Pastor se levantó su mano también? ¿No se le olvidó lo que va a decir? Se le olvidó la pregunta. Ok. Pastor, ¿para usted qué es la honra? Darle su lugar a alguien. ¿Alguien más? Caliche, ¿para ti qué es la honra? Admiración. Admirar a alguien es honrar a alguien. ¿Andrés? Darle un lugar más arriba que el propio a una persona o alguien. ¿Verdad? ¿Quién más? Juliano, que está por allá arriba. Amar, dice Juliano. Amar es honrar. Perdón, ¿por qué? A veces me cambia la voz. ¿Alguien por acá? ¿Alguien por acá? ¿Por acá? ¿No ha contestado nadie por acá? Denis, ¿para ti qué es la honra? La honra es poner a alguien en un lugar más alto. Creo que parece que me lo robaron. ¿No robaron? Ok. Ustedes dos están conectados. Ustedes dos tienen una alianza de reino. Deben de conversar entre ustedes. La honra es poner a alguien por encima de uno mismo. Bueno, vamos a ver, lo que yo tenía aquí es, honrar es respetar a una persona, dar honor, celebridad, elogiar, obedecer, dijeron por ahí, tener en cuenta, admirar, bendecir y remunerar. ¿Qué significa remunerar? ¿Qué significa remunerar? ¿Qué significa remunerar? Pagar un precio. Andrés. Lo que a ti te han dado, recompensarlo, dárselo a alguien más. A la misma persona, remunerar. Ok. Tú me diste algo y yo dentro de un tiempo vengo y te regreso eso, sin que tú me lo pides. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Andrés Suárez. Andrés Suárez lleva dos contestadas. Bien. Es una escuela y muchos de ustedes no me están contestando, los tengo bajo observación. Ok. Eso en grandes términos o grandes, en muchas o pocas palabras, eso significa la honra. Ok. De eso vamos a hablar el día de hoy, de la honra. Eso tan importante. ¿Por qué decía hace un rato que sin honra no hay milagro? ¿Alguien me puede decir? Si no, yo lo voy a explicar rápidamente. ¿Alguien tiene alguna idea? Ok. ¿Se acuerdan de Jesús? ¿Alguien aquí conoce a Jesús? Levanten la mano. ¿Han oído hablar alguna vez de Él? Todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Jesús nació en Belén. Entonces le decían que Él era también Nazareno. Jesús el Nazareno. Jesús era de una región, digamos de aquí del Doral. Jesús nació aquí en el Doral y todos conocían a Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él empezó a ir por todas las ciudades. Y Él iba haciendo milagros. En todas partes hacía milagros. Él se sanaba enfermos, paralíticos. La gente se sanaba con solo que le tocaran su mano. Él regresó a su lugar de origen, a Nazaret. Digamos, al Doral. Él regresó, Él se fue un tiempo, anduvo por Jaya Lía. Anduvo por Liberty City. Anduvo por West Palm Beach. Se fue tan lejos hasta West Palm Beach. Y regresó a el Doral. Y cuando regresó a el Doral, Él venía con toda la intención de hacer milagros. Muy bien, todos están aquí todavía. Milagros. ¿Y qué pasó? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que pasó cuando Él regresó? ¿No lo recibieron? ¿No lo recibieron? No recibieron los milagros. ¿Pero por qué? Si Jesús era Hijo de Dios. No hizo ningún milagro. ¿Pero no es Jesús el Hijo de Dios? ¿No tiene el poder de Dios para hacer milagros? ¿Por qué no hizo milagros? ¿Por qué no hizo milagros? ¿No saben? Bueno, ya les voy a decir. Yo tampoco sé. Por eso les pregunto. Yo vine a predicar aquí sin tema. Y por eso los pongo a ustedes a conversar. Para que rellenemos estos 20 minutos, 30 que quedan. No, mentira. Cuando Él regresó, la gente que se acordaba de Él, que lo había visto, empezó a hablar. Y empezó a decir, ¿Quién es este? ¿Este es Jesús? ¿Quién no era el que vivía aquí en el Doral y aquí iba Ronald Reagan, Sr. High? ¿No es este el hermano de Jacobo? ¿No es este el Hijo de María? ¿No es hijo de un carpintero? ¿Quién es Él para venir aquí a hacer milagros? ¿Quién es Él para llamarse Hijo de Dios? ¿Esta gente lo estaba honrando? Jesús no hizo milagros, no porque no fuera Hijo de Dios. No porque no se levantara temprano en las mañanas ahora. Como Él lo seguía haciendo siempre. Él no hizo milagros porque la gente no lo honró. Esto pasa en la actualidad muy a menudo. El que me conoce a mí en intimidad, tal vez cuando yo me pare aquí enfrente, puede decir. ¿Quién es Él para estar trayendo la palabra al Dios? ¿No es Vicente el que toma los fines de semana? El que canta, ando bien, pero, bien, loco. ¿No es ese mismo Vicente? ¿Qué le da a Él la capacidad de venir aquí y hablarme de Dios? Eso hizo esa gente con Jesús. La gente no creía en Él por lo que vivía con Él. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no honro a mi pastor? Porque yo me dedico a pasar tanto tiempo con Él. Que le conozco sus virtudes y sus defectos. ¿Y cuando ya conozca los defectos de Will, ya no lo voy a honrar? ¿Will es perfecto? No es perfecto. Obviamente para ti no lo es. Se nota que te ha hecho algo en el pasado y vamos a orar para que lo aprendas a perdonar porque Él sigue siendo tu pastor y Él sigue siendo digno de honra. Pero es cierto, Will no es perfecto. Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto. El que no seas perfecto no significa que Dios no te pueda utilizar. Y el que Él no sea perfecto no significa que Él sea digno de honra. Igual conmigo, igual con cualquier persona, igual con nuestros hijos. Nosotros debemos de aprender a honrar a las personas que están por encima de uno. Mi pastor está por encima de mí. Pastor, ponte de pie, por favor. No solo es más alto y más guapo. Pero mi pastor es mi autoridad. Es fácil para mí honrarlo a él. Y yo trato de hacerlo siempre. Yo trato de honrar a mi pastor en todo momento. Yo voy a ir a una... Les voy a poner un ejemplo. Gracias, pastor. Te amo. Y una vez, cuando íbamos a viajar, mi esposa y yo siempre le pedíamos una pareja de amigos muy cercanos que tenían mucho más tiempo en el ministerio y que oraban precioso. Cuando ellos oraban, no sentía la presencia de Dios. Y siempre que íbamos a viajar, le decíamos a ellos, pueden orar con nosotros porque vamos de viaje. Y una vez, después de la tercera o cuarta vez, fuimos, íbamos a salir de viaje, salimos mucho, gracias a Dios. Y ese día, él dijo, no voy a orar por ti. Porque tú tienes la autoridad y tú debes de orar por tu familia. Tú eres el hombre. Me dio un sermón. Pero yo no le pedí a él que orara por mí, porque sentía que él tenía una conexión espiritual más grande que la mía. Porque sé que Dios también es mi papá. Y si yo hablo a mi papá, tiene la misma fuerza que si habla mi pastor por mí. Pero yo estaba honrando a esta pareja. Porque muchas veces necesitamos ser honrados. La honra es un principio hermoso que se debe de seguir practicando, que debemos de practicar entre nosotros. Yo por honra a ellos, por honra a la amistad que yo les tenía, yo les pedí así, que oraran por nosotros. No lo quiso hacer. Está bien. Lo borré de Facebook. No, mentira. No, mentira. Hace mucho tiempo no existía el Facebook. Mentira. Pero, me explico, uno tiene que honrar. Yo, mi obligación es orar por mi familia. Yo como hombre, mi hombre o autoridad de la casa, yo debo de honrar, orar por mi familia. Pero, también mi pastor puede orar por mi familia. No significa que lo que yo haya dicho no tenga el mismo valor. No significa que yo por tener una mejor relación con Wilson, Dios va a ayudarme más. No depende de eso, depende de tu relación y la honra que tú le des a las personas que están a tu lado. Gracias a Wilson, yo tengo un matrimonio restaurado. Tengo una familia restaurada. Tengo unos hijos a los que puedo volver a ver. Por mis errores del pasado, no tenía una relación estrecha con mis hijos. Ahora, gracias a Dios y gracias a los consejos que Wilson me dio, yo pude establecer una relación mejor con mis hijos. Y ahora Antoine es prueba de ello. Antoine está viviendo conmigo, que es mi hijo. Pero no gracias a mí, gracias al consejo que a través de Wilson Dios me dio. Yo eso nunca lo voy a olvidar y nunca dejo de repetirlo. Y a nosotros se nos olvida muy rápidamente eso. A la iglesia se le olvida súper rápidamente lo que este hombre o lo que otras personas han hecho por nosotros. Somos desagradecidos. La iglesia de Cristo es desagradecida. La iglesia de Cristo está esperando a que un hombre caiga para darle la espalda. Para tacharlo en el ministerio. Para decirle, él ya no vale. Él ya no sirve. Este hombre, hay hombres que han alcanzado miles de vidas para Cristo. Miles. ¿Cuántas has alcanzado tú? Hay gente que millones de personas han alcanzado para el Señor. Y cometen un error. Y los tachan. Los descalifican. Y todo eso no valió de nada. Son humanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tu confianza no debe estar puesta en él. En domingo. En Dennis. En el mono. Tu confianza no debe estar puesta en ellos. Tu confianza debe estar puesta en Dios. Y entender que Dios los sigue utilizando a ellos para ayudarte a ti. ¿Tú lo crees? Dale un aplauso al Señor. La honra. Dice la palabra. En 1 Samuel 2.30. Que está ahí. Que gracias Erika por ponerlo ahí. Erika tiene una letra bonita, ¿no? Muchos no tenemos letra bonita. Yo honraré a los que me honran. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quién está hablando esto? Jesús. Dios. Te está diciendo. Yo honraré a los que me honran. Y a los que no me honran los voy a tener en poco. Quedamos en que sin honra no hay milagros. Si no estamos viendo milagros en nuestra vida, es porque hay áreas de deshonra. Si no estamos en el lugar que nosotros queremos estar, es porque hay áreas de deshonra. ¿Desde dónde empieza la deshonra? ¿Desde dónde empieza? Desde la edad de estos niños. Desde ahí empieza la deshonra. ¿Saben cuál es un ejemplo de deshonra? Cuando su papá le da una instrucción y él al darse la vuelta, usted le saca la lengua. Es deshonra. ¿Tú lo haces? ¿Estás deshonrando a tu papá? ¿Estás deshonrando? Cuando tus papás, y voy a poner un ejemplo a mi hija que yo amo con todo mi corazón. No, Luisa, todavía. Ahorita te voy a poner de ejemplo a ti. Nicole me habló por teléfono una vez y me dijo, papá, yo quiero ir a la escuela. Es una escuela de paga. Vas a tener que pagar colegiatura. Pero yo quiero ir a esa escuela. Entonces yo le dije, está bien, vamos a hacer. Se le pagó la colegiatura a Nicole. El primer semestre reprobó todas las materias. Él me explicó que era porque apenas estaba empezando, que no conocía bien, ya estaba empezado. El segundo semestre me reprobó igual, casi todas las materias. Ahí, estaba deshonrando un esfuerzo que su papá estaba haciendo por ella. Igual, yo la voy a seguir amando, pero ella va a tener una consecuencia por eso. Y su consecuencia va a ser, por lo pronto, no se le va a pagar más estudios. Yo quiero que se le aclare. Claro, yo sé la importancia que tiene el estudio. Pero ella tiene que llevar una consecuencia. Y nosotros, por nuestra deshonra, llevamos consecuencias. Todo lo que está pasando afuera en el mundo, son consecuencias de deshonra. Deshonra a las autoridades. Yo cuando manejo, yo deshonro a las autoridades. Soy muy despistado. A veces no quiero, y Mónica es prueba de, es testiga de esto. Yo me paso una luz roja a veces sin querer, por distraído. Porque yo estoy viendo el nuevo letrero, que aquí ya están construyendo una casa, que aquí fue donde se murió no sé quién, que aquí no. Y estoy en la luna y me paso a veces alto, me paso. Ahí estoy deshonrando a la autoridad preestablecida. Y voy a llevar consecuencias. Si yo rompo esas leyes, yo voy a llevar consecuencias legales. Me va a ver un policía, me va a parar y me va a poner un ticket. Y después que se vaya el policía, lo voy a seguir deshonrando, porque la rabia que voy a tener, voy a tal vez decir cosas que no deba decir. Esa es deshonra también. Y eso, aparte de la consecuencia que ya tuve, me va a traer más consecuencias. Ese es un ejemplo de deshonra que vivimos diariamente. Es un ejemplo de deshonra que nos trae consecuencias. Es un ejemplo por el cual nosotros no estamos viendo los milagros, ni estamos viendo la prosperidad, no estamos viendo que nuestro matrimonio esté en victoria, no estamos viendo que nuestros hijos estén en victoria. Todo eso no lo estamos viendo por la deshonra que traemos. Que lo hacemos sin querer. ¿A quién tenemos que dar honra? A los padres, para empezar. Dice la palabra en Efesios 6, 2 y 3, rápidamente. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Éxodo 20, 12 dice. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. En todas las áreas en que tú honres a tus padres te va a ir bien en la tierra. Y en las áreas que tú deshonres a tus padres te va a ir mal. Si a ti te está yendo mal, es porque has deshonrado a tus padres. Al no hacerle caso a tu mamá. Al llamarla loca. Al llamarla no sabe lo que está diciendo. Ella es anticuada. Hay gente que es muy grosera con la mamá. Yo le quiero pedir perdón a mi mamá, no por ser grosero, sino por no haberla honrado antes. Me hubiera gustado haberla honrado antes. Ahora yo trato de, en lo que puedo, honrarla económicamente a mi mamá. Eso me trae bendición. No lo hago por la bendición. Lo hago porque entiendo que mi mamá es digna de honra. Tus mamás, sus mamás son dignas de honra. Tu mamá es digna de honra. Y cuando tú le faltes el respeto a tu mamá, vas a traer consecuencias. Cuando tú deshonres a tus padres, vamos a traer consecuencias. Después nos preguntamos, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué a mí me pasa? Ay, si le hubiera hecho caso a mi mamá. Te está evitando un problema. Escucha, abre tus oídos. Como decía mi esposa. Ellas ya pasaron por eso. Hay gente que ya pasó por ese problema que te quieren evitar. Si nos diéramos un tiempo para escuchar, la vida sería diferente. Para honrar, la vida sería diferente. Hay que honrar a los padres. Si tú no honras a tus padres económicamente, con palabras, con hechos, es tiempo de que lo empieces a hacer. ¿Por qué? Porque es tiempo de que empieces a ver milagros en tu vida. Los milagros existen. ¿Por qué no los vemos? Porque no estamos honrando. Fácil honrar a alguien por encima de nosotros. Ahora, ¿es fácil honrar a alguien que está a mi mismo nivel? Bueno, ven para acá. El mono es un hombre de Dios. El mono es una persona que tiene pasión por Dios. Yo quiero, y lo voy a decir humildemente, yo me considero a la par del mono. Yo admiro al mono. Admiro su pasión por Dios. Lo honro porque está a mi mismo nivel. Tenemos que aprender a honrar a la gente que está en nuestro mismo nivel. Gente que está en nivel superior como mi pastor. Y gente que está en nuestro mismo nivel. Yo te honro, mono. Dios te bendiga. Hay mucho que aprenderle a él. Si no lo crees, invítalo a tomar un café. Para que tú aprendas. El otro día me invitó a tomar un café del mono. Y yo aprendí mucho de él. Yo aprendo mucho de todos los que están aquí. Antón, ven para acá. Ven. Deja eso. Corre. Corre, Fabio. Antón es mi hijo. Como lo pueden ver. Es fácil honrar a Wilson porque está por encima de mí. Es fácil honrar al mono porque está en mi mismo nivel. Y yo tengo que honrar a Antón. Que naturalmente está por debajo de mí. Debajo de mi autoridad. El corazón que tiene Antón es único. El corazón que tiene mi hijo es especial. Yo lo honro a él porque Dios me habla a través de él. Yo he dado a aprender a honrar a la gente que está por debajo. Todos fuimos a ese seminario. Y cada quien recibió diferente. Cada quien en ciertas áreas de su vida recibió. Yo estaba enfrascado en problemas del trabajo. Problemas económicos. Pensando en la prédica. Entonces para mí fue más difícil recibir que muchos de mis hermanos que estaban más dispuestos. Pero hubo un momento. En que Antón me dijo. Dale un regalo a mi abuelita. Y yo dije. Dale un regalo a mi abuelita. No venía el caso. Le digo. ¿Y por qué, Fabi? Dice. No, es tu mamá. Dale un regalo. La última vez que yo prediqué. Yo quise invitar a mi familia a que lo viera. Mi familia es muy católica. Ellos son muy católicos. Y ellos tal vez no entienden que yo esté ahora predicando. Y esté sirviendo al Señor de otra manera. Que en la que ellos están acostumbrados a servir. Entonces yo le dije a mi hermana. Lynn. ¿Por qué no te conectas? Voy a estar predicando. Y ahí me dijo. Ah, sí, sí, sí. Y me colgó. No lo hizo. No se conectó. Después de Lynn. Y si lo vas a ver después. Me vas a perdonar. Pero te tengo que usar de ejemplo. Y yo le decía. Lynn. Por favor. Tú eres mi hermana. No. No estoy haciendo nada raro. Si ves que dije algo raro. Hablemos de eso. Y a ver si yo te puedo explicar. O tú me ayudas a entender. Qué fue lo que dije mal. Mi hermana definitivamente no quiso. Y me dijo. Yo no me meto en tu religión. Tú no te metas en mi religión. Para mí fue difícil. Pero es mi hermana. Y yo la amo igual. Dijo. Ok. Y entonces yo estuve rogándole a mi mamá. Mamá. Mira. Que mírala. Tienes que mirarla. Tienes que mirarla. Por favor. Por favor. Por favor. Y ella la miró. Pero no me ha dicho que la miró. Me contó el esposo de mi mamá. Que la miró. Y le gustó. Pero no puede decir abiertamente que le gustó. Porque su religión no se lo permite. Entonces yo hoy no le voy a rogar para que la vea. Ella cumple años el día de las brujas. ¿Por qué lo hizo así Dios? Es uno de los misterios que cuando yo muera. Va a ser las primeras cosas que le voy a preguntar después de los dinosaurios. Yo voy a llegar corriendo. Y le estaba comentando a Wilson que yo pienso que en la entrada del cielo van a estar recibiendo unos dinosaurios. Como Jurassic Park. Y uno va a entender. No debo de cuestionar esto. Pero cuando ya uno haya entrado yo le voy a preguntar. ¿Por qué mi mamá nació padre el día de las brujas? El día de la santa muerte. Pero bueno. Si mami. Si es tu cumpleaños el 31 de octubre. Yo te voy a dar igual tu regalo. Pero si tú ves esta predica. Quiero que me des el código regalo especial. Si tú me dices regalo especial. Yo voy a entender que tú si viste la predica. Y te voy a dar un regalo especial. ¿Ok? Y ese regalo. Y ese regalo va de parte de Antoine porque fue el que me dijo. Y estaban hablando en una de las conferencias de honrar a los padres. Entonces se dieron las dos cosas. Entonces entendí que Dios me habla mucho a través de él. Mucho a través de mi esposa también. Porque mi esposa todo el tiempo me está hablando de parte de Dios. Todo el tiempo. Y cuando Dios quiere corregirme es cuando utiliza a mi esposa. Cuando quiere comprar cosas utiliza a Luisa o utiliza a Antoine. Entonces mamá, regalo, código regalo especial. Si ya no la quieres ver, pues me ahorré un dinerito. ¿A quién más hay que honrar? Quedamos que a los padres. Quedamos que a la pareja. Yo tengo que honrar a mi pareja. Dice la palabra. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y que la esposa respete al esposo. Todos ya han oído este versículo. Muchas veces. Sobre el amor que el hombre debe manifestar. Y el respeto que ella me debe manifestar a mí. Yo quiero honrar a mi esposa. Porque yo vivo con ella. Y ella vive conmigo. Y cuando tú estás mucho tiempo con una persona. No alcanzas a distinguir. Cómo Dios utiliza a cada quien. Es lo que estaba diciendo. Cuando tú llegas a conocer mucho a una persona. Empiezas a ver todos sus defectos. Y es más difícil a honrar a una persona con sus defectos. La mejor ejemplo de honra. Es honrar a alguien. Que no merece que lo honre. Muchas veces mi esposa me honra a mí. Sin a veces yo merecer que ella me honre. Un ejemplo. Yo soy, aunque no parezca, temperamental. Y alzo la voz. Y ella a veces, aunque ella tenga la razón, ella se queda callada. Ella me honra, aunque yo no merezca honra. Ella es un ejemplo de honra. Mi esposa hoy habló por primera vez aquí enfrente, dio el saludo y estaba súper nerviosa. Si ustedes la conocen un poquito, ella no le gusta hablar en público. Pero cuando, yo a veces me quedo callado. Últimamente ustedes me han visto muy callado. Y yo soy muy extrovertido y jajaja y la risita y los chistes. Pero yo he aprendido a callar porque cuando yo callo, ella habla. Y ella cuando habla, ella tiene un mensaje para las mujeres de acá. Y yo me puedo robar el protagonismo con mi estilo de ser. Con mis chistes, con mi yo. Pero cuando yo mengo, ella sale a la luz. Y ella tiene más palabra, más poder, más unción de la que yo tengo. Entonces muchas veces yo callo para que ella luzca. Y de hecho ella quiere pasar en este momento. No le dije que lo iba a hacer. Pero puedes pasar amor, porque quiero que tú honres a nuestros pastores. Con unas palabras. Erika, ¿puedes pasar por acá, por favor? Muchas gracias. Los niños van a estar ahí quietecitos bien, porque ahí les mando a Glenda. Y por ahí no pasan. Pues por la autoridad que Glenda ejerce sobre ellos. Cuando mi esposa me dijo, ¿cómo vamos a hacer esto? Le dije, tú lo vas a hacer. Dice, ¿qué? Tú lo vas a hacer y lo vas a hacer. Te amo, mi amor. Honra, dije, ok. Bueno, no es difícil honrarlos a ustedes. No es difícil porque ustedes dan más. De lo que tienen. Nosotros los queremos honrar. Con un detallito que trajimos. Pero no solo por lo que ustedes hacen en nuestra vida. No solo porque ustedes nos tratan como hijos. O sea, ustedes nos aman. Como a sus propios hijos naturales. No solo a nosotros, sino a todos los que tienen la oportunidad de poder estar con ustedes. Nosotros los queremos honrar. No solo porque ustedes han hecho miles de cosas en nuestra familia, en nuestros hijos. Sobre todo en mi hija, en Luisa. O sea, que no tendríamos con qué pagarles el tiempo de lo que ustedes invierten en la vida de nosotros. Nosotros los queremos honrar porque ustedes, Dios los puso como autoridad para nosotros. Los queremos honrar por la autoridad que ustedes tienen en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Los queremos honrar porque Dios los ha puesto para que de ustedes nosotros podamos aprender. Todo lo que nosotros le podamos dar a otras personas, lo hemos aprendido a través de ustedes. Y yo quiero que ustedes sepan que nosotros estamos unidos al propósito que Dios les dio a ustedes. Y que solo a través del propósito de ustedes, nosotros vamos a hacer el propósito que Dios nos dijo que hicieramos. Pero solo a través del de ustedes. Y nosotros estamos unidos a su propósito. Y los amamos muchísimo. Si tan solo así me hablara ella de parte de Dios a mí. Un día la voy a grabar. Se los voy a traer para que vean como. Dios habla así. No, después lo abren, después lo abren. Ok. ¿A quién hay que honrar? Las autoridades. A los padres. A la pareja. A nuestros hijos. Hay que honrarlos. Saben, a mí me, yo me quiero comer a Dana. A besos. La quiero agarrar, la quiero apretar y la quiero tronar así. A las hijas de Godoy, a las hijas de Godoy, las quiero agarrar, a todas, a Cristian a veces también lo quiero agarrar. El cuello. Porque a veces, porque a veces, porque ellos nos muestran a nosotros cualidades que nosotros debemos de tener. Si usted quiere aprender a adorar, mírenlos a ellos cuando ellos adoran. A los que les da, como decía María, no les gustaba hincarse. Ustedes deben de ver como esos niños se hincan. Como esos niños levantan las manos. Como esos niños participan. Como se quebrantan. Como lloran. Ellos son dignos de honra. Supuestamente, naturalmente, menores que nosotros. Pero son dignos de honra. Autoridades espirituales. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Yo he visto como este hombre ha dejado todo. Como ha arrancado de cero. Como ha arrancado de la nada por una visión que Dios le dio. Una visión que muchas veces ni yo mismo a veces digo. Ay, aquí sí se la voló mi pastor. Cuando me dio la, 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 el título del semen de Dios. Yo estaba ahí sentado. Y él dijo, la serie se llama el semen de Dios. Yo sentí que me agarraron así, me pegó en la nuca. Dije, apenas que estaba empezando esta iglesia. Yo que allá di mi cara a decirles que ya no iba a regresar. Y viene este virado a, ¿cómo es la frase tan bonita colombiana? A embarrar la batica de cuadros con un título de ese semejante fuerza. Porque es un título fuerte. Y pese a que yo soy muy open mind y, you know, peace and love. Y todo eso, que este hombre salió, yo dije, ahora, ¿quién podrá defendernos? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Yo estaba buscando las pastillas de Chiquitolina y que me tragara la tierra. Qué tipo, una locura. Pero Dios le habla. Yo noto que Dios le habla. Porque lo que yo he puesto en práctica, que él ha dicho aquí en este púlpito, me ha traído bendición. Muchos de ustedes también lo han visto. Entonces, muchos de ustedes deberían también de honrarlos. Con todas estas maneras que explicamos al principio. Remunerar, Andrés. Regresarles lo que ellos nos han dado en algún momento. Qué bonito. Me gusta remunerar la palabra. Honrarse los unos a los otros. Dice la palabra, Sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Entre ustedes mismos se deben de honrar. Entre hermanos. Yo debo de honrar a mi hermana. Mi hermana tal vez no comparta mis ideas. Pero mi hermana tiene tantas cosas que yo quiero, que debo de aplicar en mi vida. Ella tiene una energía. Ella tiene un favor y una gracia de Dios. Donde ella se presenta, ese cuarto cobra una luz diferente. Ella no lo sabe, pero ella tiene un Cristo mucho más grande del que yo tengo en este momento. Ella tiene un favor y una gracia espiritual. Les voy a dar un ejemplo. Mi hermana es muy loca. Muy, pero muy loca. Pero todo lo que dice lo hace. Yo no sé cómo lo hace. Pero ella dice, voy a volar un globo. Es más, el tipo este que se aventó de por allá arriba, si a mi hermana se le hubiera ocurrido primero, ella lo hubiera hecho, pero sin casco, sin botas. Ella lo que hace, lo que se propone lo hace. Ella tenía un negocio que Dios bendijo mucho tiempo, ese negocio. Ella tenía una escuela de inglés. Si ustedes entraran a esta escuela de inglés, saldrían corriendo. No se atreverían a dar su dinero al entrar así y decir, esta es la escuela de inglés. Salen corriendo. No, no, aquí me cabecearon. Ese anuncio está mal. Ese anuncio en ese periódico está mal. Y esa escuela llena, llena de alumnos. Mi abuelita también tiene una gracia y un favor de Dios impresionante. Mi abuelita no sabe inglés y daba clases de inglés en esa escuela de mi hermana. Si eso no es favor de Dios, yo no conozco el favor de Dios entonces. Yo entraba y estaba mi abuelita sentada en su escritorio con una persona enfrente. Y me decía, ay mijito, pásate mijito, espérame ahí, estoy dando una clase. Yo llegaba y me sentaba y empezaba a escuchar a mi abuelita. Ok, repite. Y una de las alumnas se llama Nicole. I'm eating lunch in the kitchen. Mi abuelita, very good, excellent, excellent, excellent. Mi abuelita se sabe el nivel uno de memoria, de memoria. Pero nunca pasó al nivel dos. Ella te puede recitar, si ella se para aquí, página 33. Juanita, repite after me. I am eating lunch in the kitchen. Very well, thank you very much. Mi house window door. Repite. Y le decía unas barbaridades, le decía esta Nicole y mi abuelita, excellent, excellent, very well. Y esas eran sus palabras. Nunca se equivocó esa Nicole y ella le encantaba. Oh, mi teacher, yo quiero clases con mi teacher. Y ya cuando acababa el primer nivel, ya se las pasaba a mi hermana. Y Nicole, no, no, yo quiero repetir el primer nivel porque me gusta mucho el primer nivel. Y mi abuelita encantaba porque ella le pagaba a Nicole. Entonces, yo honro a mi abuelita porque ella es un ejemplo de valentía, porque tiene que tener muchos pantalones para hacer lo que estaba haciendo. Y ella siempre me ha inculcado valores. Ella siempre me dio fundamentos para mi vida. Si ustedes tienen algún día el privilegio de conocer este par de… Esta tercia de mujeres, yo me crié con tres mujeres preciosas, mi abuela, mi mamá y mi hermana. Ustedes las disfrutarían tanto. Porque tienen tanto para hacernos reír, solo de las ocurrencias que tienen. Pero son, Dios me las dio a mí y las tengo que honrar a las tres. Aunque no compartan que yo esté aquí. Aunque en este momento no estén de acuerdo. En algún momento tal vez lo harán y tal vez ríamos de lo que está pasando. Pero eso se lo vamos a dejar a Dios que lo haga. El gran ejemplo es que Jesús honraba a su Padre Celestial. Dani, tú me puedes acompañar, por favor. Gracias. Yo honro a Dani. ¿Saben por qué? Porque Dani tiene tanto para enseñar. Dani sabe tanto musicalmente. Musicalmente. De la palabra. Dani ha escuchado tantos pastores. Tantas doctrinas. Ha olvidado mucho de eso, pero… Pero Dani, aquí hay tanta gente para aprender. Para honrar. Para llevarte cosas. Para crecer. Denis es un hombre espectacular. A quien yo admiro profundamente. Y yo siento que tenemos tantas cosas en común. Glenda. No sé por qué, pero yo te debo de honrar por algo. No, mentira. Glenda es… La honro porque ella acepta, me acepta como soy. Y acepta todo lo que yo le digo. Yo honro a Juliano que está ahí atrás en las cámaras. Porque Juliano es un adorador del cual todos debemos de aprender. A ver, ustedes deben de admirar a Juliano. Porque el corazón que tiene Juliano en su adoración no lo tenemos muchos de los que estamos aquí. Andrés, yo te honro. ¿Sabes por qué? Porque hubo un momento en que tú llegaste a una… A un… ¿Un retiro? Lleno de locos. Un retiro que por más ganas que todos estábamos poniendo de que saliera todo bien, tal vez no fue el retiro perfecto. Pero tú te uniste a nosotros. Tuviste una… Algo, una conexión divina por la cual tú estás aquí. Yo te honro por ser valiente. Porque se ocupa ser valiente. Para seguirnos locos como este tipo que está aquí enfrente de mí. Hay que ser valiente. Hay que dejar mucho atrás. Yo honro a los piedraíta. Porque los piedraíta nos insistieron en que viniéramos a la iglesia. Yo no estuviera aquí predicando si no fuera porque ellos nos estaban invitando. Son una gran pareja. Y están viviendo un momento hermoso. Pero gracias a ellos estoy aquí tirando chistes y caminando y con esos pantaloncitos apretados. Te quiero honrar. Te quiero dar las gracias. Porque tú abriste tu boca. Abrieron su boca. No es fácil. No es fácil abrir la boca. Melvin, nunca te había escuchado hablar como hablaste hoy, padre. Tienes tanto para enseñar. Hay tanto dentro de ti. Tú no eres solo un ministro. Brother, estás heavy. Yo admiro a estas personas. Yo admiro a todos y cada uno de ustedes. A ti no te conozco y te admiro. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Yo te admiro, Antonio. Porque estás aquí y estás recibiendo y no te has dormido. No te has parado y has dicho esto. No es para mí. No es fácil. Esta iglesia no es fácil. Esta iglesia no es fácil para muchos. ¿Por qué? Porque se habla diferente. Se habla de parte de Dios. Hay más iglesias. No agarren mal lo que estoy diciendo. Muchas iglesias hablan de parte de Dios. Pero en esta a Dios le place hablar diferente. ¿Por qué? Porque Él es grande. Porque Él es multifacético. Mira. Ven. Vean cómo viene este tipo a la iglesia de elegante. Eso es digno de honra. El que tú hayas vuelto es honra. Debemos de honrar a todos. No lo estamos haciendo. No nos estamos dando nuestro lugar. No nos estamos amando los unos a los otros. No estamos siguiendo lo que dice la palabra. No lo estamos haciendo. Y porque no lo estamos haciendo. Estamos trayendo consecuencias. No estamos viendo milagros. Tú quieres ver milagros. Empieza a amar al que está a tu lado. Honralo. No es justo que una persona que ha cambiado la vida de muchos de los que estamos aquí. Tenga que pedir prestado. La palabra dice. En alguna parte de la palabra dice. El que bien trabaja. Bien debe de ganar. Este hombre trabaja muy bien. Este hombre trabaja excelentemente bien. Un buen doctor. Debe de ganar un sueldo de un buen doctor. Un buen mecánico. Un buen psicólogo. Un buen terapeuta de parejas. Debe de ganar bien. Si hace bien su trabajo. Yo soy prueba. De que Wilson hace muy bien su trabajo. Y yo no tengo con qué pagar. Todo lo que Wilson ha hecho por nosotros. Y muchos de ustedes tampoco lo tienen. Empiecen a sembrar. Empiecen a amar. Empiecen a demostrar honra. La honra es algo que nace del corazón. ¿Qué quiere al fin Dios? Nuestro corazón. Eso es lo que le importa. Eso es lo que le gusta de Juliano al Señor. Que tiene un corazón para adorar. Juliano es perfecto. Juliano es perfecto. No. No. Tal vez. Pero él tiene un corazón. Hay cosas de honra en él. Yo estoy ocupando el lugar de muchos de ustedes que están aquí. Muchos de ustedes debieron de estar aquí antes que yo. Hablando. Derramando lo que Dios ha dado. Derramando lo que Dios ha puesto en su vida. Dando sus testimonios. Dando la palabra que ustedes tienen. Pero tal vez hay áreas que debemos de cambiar. De honra. Yo honro. Yo soy un hombre de honra. He aprendido a hacerlo. No me cuesta trabajo. Por eso es fácil para mí hablar de eso. Pero si ustedes hacen el switch. Si ustedes cambian eso. Vamos a empezar a ver milagros. Y esta. Es una iglesia de milagros. Arde. Es una iglesia de milagros. Quiero que tú. Se te quede grabado eso. Mi iglesia. Es una iglesia de milagros. Y tenemos que empezar a ver eso. Es una iglesia de milagros. Pero tienen que empezar por nosotros. Empecemos a honrar. A Dios. Sobre todas las cosas. Jesús decía. Yo no puedo hacer nada. Por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo. Pues no busco mi propia voluntad. Sino cumplir la voluntad del que me envió. Eso es honra. Es tiempo de empezar a honrar. Los quiero mucho. Muchas gracias. Póngase de pie por favor. Y vamos a cerrar esta noche de una forma diferente. Le voy a pedir que pasen y se tomen de las manos aquí. Hagamos una especie de círculo. Vengan, vengan para adelante todos. Vengan. Empiecen a tomar de las manos y cerremos el círculo. Exacto. Por acá. Falta gente. No se peguen. Porque tenemos que abrir el círculo. Para que todos entren. Eso. Ábranse para allá. Eso. Lo que más puedan. Muy bien. Ahora sí ven para con poquito. Muy bien. Eso. Qué rápidos. Qué lindo. Sabe. Yo. Este tema de la honra es espectacular. Qué materia tan tremenda. Qué materia tan linda. Estoy aguantándome para no empezar a llorar desesperadamente, histéricamente, desenfrenadamente. Simplemente quiero ponerle una cerecita a todo esto. Y es que cuando tú haces o cumples con todos los pasos que hoy has aprendido, Dios termina honrándote a ti. Tú honras y al final de este ciclo, Dios te termina honrando a ti. Y yo hoy me sentí honrado por Dios. Entonces cuando uno se siente honrado por Dios, lo que uno tiene que hacer es devolverle la honra a él. Está chévere el cierre, ¿verdad? Ahí se cierra la materia. Se cierra otra vez en él. Todo empieza en él y todo termina en él. Así que no quiero ni que apaguen las luces, sino que simplemente así tomados de la mano como un solo cuerpo, cantemos esta canción. La mayoría de los que están aquí se la saben. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Creador de vida, eres tú, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Gracias, Señor. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú, damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios, no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Padre, no hay otro Dios como tú. Yo te doy gracias por esta hermosa iglesia, por cada familia, por cada pareja, por cada matrimonio. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos. Te damos gracias porque tú permaneces fiel, Señor. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Te damos gracias porque tú eres un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Te damos gracias, Señor, porque cuando tú estás, nosotros no nos sentimos solos. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Te damos gracias porque tú nos pones nombre, tú nos das propósito, tú nos llenas de bendiciones. Te damos gracias porque tú nos das hermanos y hermanas, porque tú nos das premios, porque tú nos das galardones. Te damos gracias porque tú cumples incluso nuestros sueños y muchas veces nuestros caprichos. únicamente cuando nosotros ya hemos cumplido los tuyos. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que se siembra en ti, nosotros lo podemos volver a recoger y multiplicado. Te damos gracias, Señor, por la familia, por nuestros padres, por nuestros hijos. Te damos gracias por habernos tomado, Señor, porque lo hiciste en el momento perfecto. Te damos gracias, Señor, por pertenecer a la familia de la fe. Te damos gracias por habernos comprado, Señor. El mundo nos quería comprar, pero tú nos compraste. Te damos gracias porque aun lo que estaba muerto, tú lo puedes resucitar. Te damos gracias, Señor, por los corazones de estas personas, corazones tuyos, corazones de gente que te ama, que te pertenece, corazones de familias completas que están rendidos ante Él. Y simplemente se puede soltar de las manos y levantarlas al cielo, dándole gracias a Dios, diciéndole aquí estamos, Señor, somos tuyos, te pertenecemos, te adoramos, Señor. Levantanos y llévanos de la forma en que tú quieras, porque queremos volar en tus aires, volar en la nube de tu espíritu, volar, Señor, conforme a lo que tú quieras para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús. Y abrace a su hermano que está al lado, a dos o tres, abrácelo duro, béselo, dígale que es una bendición tenerlo en la misma familia y habitando en la misma casa. Nos vemos la próxima semana en nuestra experiencia de avivamiento. Ovejas rayadas, los amo, ovejitas rayadas, los amamos, sábado 7 de la noche, no se lo pierdan. Chao, puedes cortar, Juan.